La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial Duarte impuso este martes garantía económica contra José Manuel García, acusado de supuesta agresión sexual a una menor de edad. Se conoció la medida de coerción y el imputado quedó atado a medidas a través de un pago de garantía económica y presentación periódica, obviamente. Al estar en juego el tema de una menor de por medio, se ordenó un orden de alejamiento y protección contra ella. Ese fue el resultado de la medida. Realmente no hubo ninguna magnitud en cuanto a gravedad de los hechos, posible pena imponer. Lo que hay es una situación que en principio pudiera generar un poco de atención, pero jurídicamente realmente esa gravedad no existe. Lo que se trató fue de un posible intento de seducción y las cosas se tomaron las medidas necesarias y atinentes para el caso en particular. A su salida del tribunal, García negó las imputaciones en su contra manifestando lo siguiente. Gracias a Dios se descartaron. Desde el principio les dije que no era como las decían. ¿Qué decían ellos? ¿Qué establecían ellos en contra de su supuesta violación? No, ellas establecían que yo hubiera sostenido relaciones sexuales con ellas, donde era mentira. ¿Ustedes eran parejas anteriormente? No, nunca la toqué. Simplemente hablé con ellas por redes sociales y era porque tenía otro, un nombre falso y una foto que no era de ella. ¿Se dice que tú la acosabas? Mentira. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.